1, 2, 3 Fuerte los aplausos para la dama, fuerte los aplausos A veces se quedó hasta más Atención con nuestra cuchara La vuelta de Bava ¡ больua y prospera por la cama! ¡Vamos! ¡3! 7, 4 veces Madre caballero, pido con su pareja Pido con su pareja Ven que abajo para dentro Con su pareja